Oh, no no les digas, oh, lo mucho que te quiero Oh, no no les digas, oh, lo mucho que te quiero I need to believe, you will never leave Stay inside my heart, don't let us fall apart We can run the night, we can see the light Deep inside your eyes, I can reach the heart No, no les digas, oh, lo mucho que te quiero Oh, no no les digas, oh, lo mucho que te quiero Oh, no les digas, oh, lo mucho que te quiero Adiós 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 Por, 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 por Por, por